Y creo que gran parte de la indignación que ahora estamos manifestando los ciudadanos proviene precisamente de este gran problema, el hecho de que nuestros gobiernos actuales, incluidos los de Sinaloa, estén tomando decisiones alejadas de los ciudadanos, decisiones que no son sensibles a las demandas de los sinaloenses en este caso.